Ella durmió al calor de las masas Yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más No le enviaré cenizas de rosa Y pienso evitar su roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más 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 Nada más